Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en Sintonía de Bonda UNED y este un programa más para la Cátedra de Turismo Sostenible. Acompañándote con tu programa de estudios acá en la UNED, de verdad es un gusto que nos acompañes a través de nuestro Facebook Live. A través de nuestra frecuencia de Costa Rica Radio 101.5 FM y también en Televisión Digital Terrestre a través del canal 13.2 que pues se emite a través de la señal del SINART para la televisión abierta costarricense. Así que es un gusto de verdad participar con ustedes y estar en vivo desde la cabina de Bonda UNED. Y pues hoy tenemos el gusto de estar conversando de una experiencia que lleva dándose en Costa Rica desde los últimos 35 años. Y es Expo Tour, pues todo un trabajo que ha llevado esa visión costarricense de que teníamos que tener una feria de este nivel para poner el tema turístico en la palestra desde hace 35 años cuando el turismo de este tipo estaba naciendo en el mundo. Y para ello tenemos con nosotros a doña Silvia Suárez. Ella es la vicepresidenta de ACOPROD, que es la asociación que justamente efectúa la Expo Tour. Este, y es un gusto de verdad estar conversando con ella en los estudios de Bonda UNED. Muchísimas gracias doña Silvia por acompañarnos. Gracias Sebastián. Y este, pues comenzamos tal vez conversando un poco de, pues la experiencia de Expo Tour. ¿Cómo define Expo Tour y cuál es su antecedente, su historia para llegar a estos 35 años ya? Bueno, muchas gracias por la invitación, aquí apoyando el estudio de los futuros profesionales en turismo que van a llevar a cabo después de nosotros Expo Tour, ¿verdad? La bolsa de comercialización Expo Tour es la primera bolsa de comercialización sostenible del mercado mundial. Tiene 35 años y se funda con la necesidad de dar a conocer al país en el estrato internacional y de promocionar todos los hoteles y pequeños operadores que existían en ese momento en mercados como Estados Unidos, Canadá y México. Ya luego se fue expandiendo y empezamos a traer personas que vendían nuestro país, que se llaman mayoristas, desde otros continentes como lo son el continente europeo y asiático. Entonces ha sido toda una experiencia porque durante 35 años ha evolucionado de una cosa pequeñita donde venían, si acaso, 15 mayoristas y hoy en día traemos al país 250 mayoristas a vender Costa Rica. Los mayoristas son aquellos que tienen grandes agencias de viajes en el mundo y venden el producto a pequeñas agencias de viajes y ellos mismos también. Entonces vienen a conocer el producto turístico costarricense, hoteles, turoperadores, actividades, parques temáticos, etc. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, el día que se abre la Expo Tour, ¿qué es lo que ocurre? ¿Los llevan a un salón de conferencias o los llevan por todo el país a conocer hoteles, destinos, lugares? ¿Cómo funciona? Bueno, Expo Tour, como en una feria, cada hotel o cada turoperador compra un stand en Acoproduct y lo instalamos este año, por ejemplo, fue en el Congreso, en el Centro de Convenciones. Entonces se ponen stands o espacios y ahí los hoteles llegan en un solo lugar que ellos promocionan todo el producto que participa en la feria, porque no todos los operadores de turismo, no todos los hoteles participan en ella, pero los que tienen stand participan en ella, ellos pagan un precio por ese espacio y por todas las actividades de networking que hay durante la bolsa de comercialización. Y tienen, por medio de una aplicación, citas one to one para poder vender su producto a ese mayorista que le interesa, porque también tiene que haber un interés en las dos vías, del mayorista hacia ese producto y del producto hacia ese mayorista. ¿Y cuál ha sido la clave? Porque estamos hablando de 35 años de historia, digamos que ya casi 2020, menos 35, el 85, por ahí. 87, 86, por ahí, 88, 88. Si esto tiene mi edad, casi. ¿Cómo se ha mantenido este proyecto? Bueno, primero hay que destacar que es la primera alianza público-privada que existe en el país. Es la alianza entre el Instituto Costarricense de Turismo y ACOPROD que se unen para desarrollar esta feria. Obviamente, con el paso del tiempo y según las tecnologías van evolucionando, hemos tenido que ir evolucionando la bolsa de comercialización. Antes no era sostenible, ahora ya es sostenible. Antes era muy pequeñita, usaban un salón de lo que hoy es el Hotel Wynham Herradura. Después, como fue creciendo, nos pasamos para Parque Viva y una vez que estuvo el Centro Nacional de Congresos y Convenciones, nos pasamos al Centro Nacional de Congresos y Convenciones porque también es parte de la promoción que hay que hacer en el país. Sí, da otra perspectiva porque el Centro de Convenciones también es un proyecto megaturístico también. Exacto, exacto, Sebastián. Entonces, ha sido muy interesante la evolución que ha tenido porque el crecimiento de un salón, luego ya de todos los salones del Hotel Wynham, ya luego hemos tenido que evolucionar en logística. Ya la logística no es igual que hace 35 años. Entonces, obviamente, antes habían recursos de incluso los mismos asociados que promovieron que se efectuara esta bolsa de comercialización, como don Carlos Lizama o doña Teresa Bejarano. Entonces, doña Yadira Simón estaba dentro de esos también. Entonces, ha sido muy interesante ver cómo el crecimiento del mercado turístico nos ha llevado a que la bolsa de comercialización también crezca e innovar con las diferentes tecnologías. Antes no había una página web. Hoy tenemos página web, expotour.com. Antes no había una aplicación para la parte de las citas. Las citas se daban según la visita que se iba dando. Hoy en día tiene que haber una agenda ya establecida. Y también la evolución de las conectividades con las líneas aéreas. También ha influido, ¿verdad? Porque al tener conectividad directa, por ejemplo, Francia, por ejemplo, Suiza, entonces eso llama más la atención de los mayoristas para poder vender mejor el producto turístico costarricense. Sí, definitivamente las escalas son cada vez menos gustadas. En el mercado turístico. ¿Y cuáles destinos turísticos han logrado mayor posicionamiento entre los mayoristas dentro del país? Bueno, nuestro principal mercado es el mercado estadounidense. El 64% de los visitantes son estadounidenses. Luego tenemos a Canadá y luego ya nos vamos para Europa y tenemos Inglaterra, España y Francia, como los mercados europeos. Tres países con vuelo directo. Totalmente. Eso demuestra la influencia que ha tenido ese vuelo directo. Entonces, trabajar en la conectividad entre países, por eso para el ICT ha sido sumamente importante. Y es uno de los valores agregados que ha tenido el hecho de tener Expo Tour también, porque no todos los países tienen una feria internacional como la que tenemos nosotros. Esta bolsa de comercialización no la tienen, por ejemplo, El Salvador o Guatemala. Entonces, bueno, hay que trabajar todavía para mercadearla todavía mejor y traer mayoristas todavía con más potencial para vender el país, ¿verdad? Sí, me llama la atención esto que usted menciona de que no hay, o sea, no todos los países tienen algo así. En la época en la que me correspondió estar en Europa, yo entendí que para un europeo ir a Tailandia, Kenia o Costa Rica es probablemente la decisión que toman. O sea, esa es probablemente su lista de países. Para un tico imaginarse que alguien va a estar decidiendo entre Cambodia o Costa Rica parece inviable, ¿verdad? Pero es así, esa es la decisión que está tomando un turista alemán, por ejemplo, a la hora de decir venir acá. ¿Cómo influencia la existencia de una feria como esta a que Costa Rica se posicione y que la gente decida venir a Costa Rica y no ir a Cambodia, por ejemplo? Bueno, es parte de lo que mostrando y viviendo la experiencia podemos demostrar lo que puede vivir aquí un turista. Entonces, claro, si nosotros traemos a un agente de viajes mayorista que llega y le vende a un turista allá y le dice, no, mire, es que usted va a lograr ver el bosque nuboso o va a poder vivir la experiencia en una playa del Pacífico con muy pocas olas, como por ejemplo Playa Panamá, entonces usted, la emoción de esa experiencia que vino a vivir el mayorista se le está transmitiendo a ese posible cliente. Entonces, ¿qué va? Y si este no conoce Camboya o lo conoce y no habla con la misma emoción, va a influenciar en que compren más según la experiencia que ha tenido. Pero además es el respaldo de la publicidad que da el Instituto Costarricense de Turismo. Entonces, por ejemplo, el lanzamiento que acaba de hacer de publicidad en Estados Unidos y Canadá con las sensaciones, ¿verdad? Desestrésate, tranquilízate, vive la vida, ¿verdad? Entonces, eso influye también en esa gama de querer visitar el país. Además de que estamos en un momento ecológico, ¿verdad? En un momento, somos un país sostenible y eso ha influenciado mucho para que escojan Costa Rica también. Sí, de hecho, justamente ya casi vamos a ir a ese punto. Por ejemplo, una de las experiencias más lindas, recuerdo una vez pasar un bus de estos de dos pisos en Londres con una foto de volcán arenal al lado. Pues uno siente algo cuando ve eso y realmente el reconocimiento para el ICT por esas campañas. A mí también me tocó, Sebastián, en España, ver en el metro una valla que decía, tómate una foto en Costa Rica. Y yo decía, ahí está mi país. Y yo les decía a mis amigos, vengan, tómense una foto conmigo aquí porque están como una tica, ¿verdad? Es parte, y es parte de esa emoción. Claro, cuando ven la emoción de uno como tico, también ellos se emocionan. ¿Y lo que quieren hacer? No, yo tengo que ir a conocer. Ir allá, claro. Y vamos a ver, ¿cuáles son los medios o rutas de ingreso de nuestros turistas internacionales? Ya adelantábamos un poco el tema de los vuelos directos. ¿Hay alguna otra particularidad sobre los ingresos al país? En su mayoría, lo que se utiliza es vuelos aterrizar, ¿cómo es? Llegadas aéreas por medio del aeropuerto Juan Santa María y por medio del aeropuerto de Liberia. Muchos de los turistas que entran por Liberia se quedan en esa zona de Liberia, sobre todo el estadounidense. Pero el turista que entra por el Juan Santa María sí tiene una estadía un poco más larga. Y hay terrestre porque hay, sobre todo europeos, que quieren venir a hacer un recorrido a Centroamérica. Sin embargo, ahora entran más que todo por Panamá. Por el tema de Nicaragua. Exactamente. Entonces, pero en su gran mayoría y por mucho, vía aérea. Sí, recuerdo incluso antes de que estallara el conflicto allá, lo popular es que se estaban haciendo tours por el río San Juan, que terminaban en Bluefields y cosas de esas que empezaban a llegarle a uno a los correos y todo. Y en eso, pum, estallara, ¿verdad? Sí, fue muy triste porque vieras que se estaban amarrando muchos ya que venían a Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Entonces, sí, pues se perdió eso. Incluso en Nicaragua participó este año en Expo Tour. Este, y fue muy, porque eran, habían personas que estaban en contra del gobierno y estaba el gobierno también. Entonces, fue muy, un poquito tensa esa parte, pero logramos, gracias a Dios, manejarla súper bien y no hubo represalias ni nada por el estilo. Pero sí, lastimosamente, todo el boom que había creado toda la parte del río San Juan y con nuestra frontera, porque además es muy rica en naturaleza, se perdió por cuestiones políticas. Sí, llama la atención este año, especialmente el tema de, por ejemplo, esta chica Greta Thunberg y todo el tema del cambio climático y ese símbolo de ella viajando en velero a las Américas para no usar aviones. Y toda esta discusión, especialmente en el ámbito europeo, está cobrando mucha fuerza lo del cambio climático. Inevitablemente, todos sabemos que los viajes en avión son toneladas de carbono al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto puede afectar eso la llegada de turismo a Costa Rica, especialmente en lugares como Europa, donde esto es un tema fuerte? Bueno, tenemos que tener claro que la gente no va a dejar de viajar, en primer lugar. En segundo lugar, hay modos de mitigar esa huella de carbono que dejamos cuando volamos. Entonces, por ejemplo, una de las estrategias, porque yo estoy en el Comité de Sostenibilidad de ACOPROD y de la Bolsa de Comercialización, una de las estrategias es precisamente la siembra de árboles para generar oxígeno y mitigar lo de carbono. Bueno, nosotros no tenemos el problema que tienen en Brasil o que tuvieron con el Amazonas, porque tenemos gobiernos conscientes de que la naturaleza es precisamente el producto o la materia prima de nuestros ingresos turísticos. Entonces, bueno, está la mitigación, la gente no va a dejar de viajar en avión. Me decía un español, me decía, es que tienes que entender que yo no voy a dejar de, sí, pero en los aviones se puede reciclar, en los aviones se pueden tomar medidas sostenibles, podemos mitigar la huella por medio del pago de siembras de árboles e incluso de educación ambiental, ¿verdad? Y la gente precisamente viene a aprender a Costa Rica sobre eso. Así que yo no creo que el cambio climático, a no ser que cuando los aviones suban, estallen, porque por el calentamiento global, se puede dar en algún momento, ¿verdad? Muy volado, pero se puede dar. No va a mermar la llegada de turistas, más bien va a ir en aumento. Ahora, también pensando en esa imagen verde país, o sea, cada vez es más grave la contradicción entre turismo verde, pero agricultura terrible, digamos. Y estos son escándalos que han empezado a estallar en Europa. ¿Ha habido como alguna discusión? Yo sé que no es generalmente expotur el ámbito, pero nos ha podido empezar a afectar porque ya están empezando a salir documentales en Europa sobre este tema acá. O sea, ha salido algo, no sé. Bueno, aquí no ha salido nada todavía. En Europa, tenemos una gran variedad que es el turismo rural y el turismo rural comunitario. Que entonces, más bien, a los agricultores les ayudamos llevando turistas para que la gente aprenda a sembrar, la gente aprenda a ordeñar, la gente aprenda a las diferentes actividades agropecuarias, porque tenemos un país agrícola también. Entonces, al final, aquí la agricultura sí recibe apoyo. No como en Europa, que no recibe tanto subsidio. Nosotros apoyamos a nuestros agrícola, consumimos nuestros productos y les ayudamos a exportar por medio de Procomer. Entonces, creo que, y por medio del turismo, entonces ya hemos empezado a desarrollar destinos turísticos rurales. El turismo rural en Europa es diferente al turismo rural en Costa Rica. Entonces, eso, pues, creo que ayuda, que más bien a crear un modelo que puede ser más duradero y que más bien nos van a copiar después de que tengamos turistas sembrando papa, por ejemplo, en la zona de Cartago. Sí, sí, y que eso se está convirtiendo cada vez en una forma que la gente disfruta, porque además entra en contacto con la cultura local. O sea, es realmente llegar a otro país, a vivir otro país, y no a vivir como un clon de mi país en otro lugar, ¿verdad? Es una experiencia más genuina. Y justamente sale o surge el tema de a qué turismo queremos atraer al futuro. O sea, cuál es el... Porque hoy, bueno, mucho es de sol y playa, mucho incluso viene a las grandes cadenas de hoteles que ya sabemos que, pues, deja algún desarrollo en la ruralidad, pero no el que dejan otros modelos de turismo, pero también es importante para atraer al gran turismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el futuro del turismo en este país y hacia dónde podemos apuntar? Vea qué interesante, Sebastián. Resulta que todos pensamos que las cadenas hoteleras son lo más grande que hay en la parte de turismo y representa solo el 4% de la oferta turística. La mayor cantidad de oferta turística está en pequeños y medianos empresarios con el 96%. ¿En Costa Rica o en el mundo? En Costa Rica. ¡Wow! Solo en Costa Rica. Yo estoy hablando... Me refiero al país. Entonces, claro, nosotros decimos, ah, es que se queda todo en las grandes cadenas. No todos vienen a grandes cadenas. O sea, recibimos 3 millones de turistas aproximadamente y de esos 3 millones no hay 3 millones de habitaciones en cadenas hoteleras grandes. Entonces, la oferta es más bien de pequeñas y medianas empresas que se ven muy beneficiadas. Eso en primer, porque es el primer mito que tenemos establecido, ¿verdad? Por otra parte, el desarrollo turístico va de acuerdo, porque es un destino caro, tenemos caro de carencia, pero... Casi de Europa. No, de hecho, perdón por lo que voy a decir, pero Europa es mucho más económico que aquí. Yo voy a comprar Europa porque aquí es mucho más caro. Entonces, nosotros... Pero el pura vida nos salvó, ¿verdad? Entonces, el hecho del gentilicio, la camaradería que construimos con el visitante nos ayuda a que ellos tengan una experiencia diferenciada y que eso le quite ese valor costoso que le pueden ver por una experiencia vivida más allá. Entonces, además de todas las actividades que tenemos, ¿verdad? Y tenemos muchos destinos turísticos costarricenses diferenciados. Entonces, probablemente vengan una vez y en 15 días no van a conocer Costa Rica. Y menos los lugares escondidos. Harán la ruta que se hace siempre, que incluye a Tortuguero, Arenal, Monteverde y Guanacaste o Manuel Antonio. Pero les queda OSA, les quedan muchos otros destinos distintos que conocer y que quieren reincidir. De hecho, somos el país que más residencia de visitación tenemos con un 35%. Eso no se da en ningún lado. Es muy poco. 35-36%. Es muy poco probable que suceda. De hecho, en una conferencia que estaba dando en Uruguay me decían, no lo puedo creer, o sea, como 36%. Pero si Uruguay es más grande que Costa Rica y aquí no vienen, no hay reincidencia de visitación así. Pero Uruguay es más caro que Costa Rica. Sí, Uruguay sí. Sí, mucho, bueno, mucho más caro que aquí. Una cena puede estar en 40 dólares por persona. Sí, sí, sí. Y la variedad que tiene Costa Rica es como bastante única, o sea, de climas, de oferta y de un servicio, digamos, que es amable, pero amable como, es que hay países donde la gente es como amable, pero no se pone a nivel, se siente como menos. Aquí la persona como que se iguala con el turista y eso hace que la persona se sienta como más cómoda en el país. Y tenemos otra ventaja, nosotros no vemos al turista como un billete de 100 dólares. Vemos al turista como la persona que es un turista. Entonces es una persona que viene a conocer nuestro país y le vamos a dar todas las facilidades para que lo conozca. Y le vamos a ayudar, sí, tenemos que ayudarle. Entonces eso también hace una diferencia. El pura vida de solo lo esencial, como dice la publicidad, es como lo que prima antes de pensar en el costo que puede tener mi viaje, ¿verdad? No digo que no se quejen de que es costoso porque sí lo hacen, pero bueno, eso es parte. Decía la señora ministra de turismo que nosotros recibimos un tipo de turismo boutique que tiene un costo elevado, pero que el que viene no es masivo, que viene ahí a las playas a llenarlas y a estar ahí como en la lacartija, sino que viene a hacer actividades, viene a conocer, viene a caminar, viene... Entonces eso también es una motivación para los turistas. Y también se puede ver a futuro como una posibilidad de que sean personas de, digamos, como de mayor conciencia de cuidar el destino en el que están, ¿verdad? No sé, como una posibilidad, como el tipo de turismo que deberíamos atraer a futuro. Turista inteligente, turismo inteligente. De hecho, yo trabajo la parte de destinos turísticos inteligentes y hablamos precisamente sobre eso, sobre que el destino tiene que tener una base tecnológica, pero ser un turismo, tener un turismo inteligente, un turismo que cuida, un turismo que aprecia la cultura, la gastronomía, que últimamente eso es lo que más nos visita, ¿verdad? Entonces esa apreciación por la gastronomía, esa apreciación por la cultura, por el verde, por la flora, por la fauna. Somos un puente de flora y fauna. Entonces todo lo que teníamos en la antigüedad se ha construido todavía mejor. Tenemos que cuidar nuestros parques, tenemos que cuidar y precisamente por eso, porque es lo que atraemos, el verde, ¿verdad? Justamente, y es pues el cuidado como país que tenemos que tener. Tal vez como un cierre, una recomendación para nuestros estudiantes que están pues llevando su carrera de turismo. ¿Qué recomendaciones, qué ideas de proyectos pueden tener para irse colocando en este mercado tan cambiante, tan activo, pero que también ofrece tantas oportunidades para la población joven de Costa Rica? Bueno, tenemos que tener muy claro que el turismo es la que cambia más rápido de perspectiva. Los gustos y preferencias cambian, pero sí, no es lo mismo. Ya esto del perfil del turista que venía del país tal, eso ya no existe prácticamente. Las tecnologías son súper importantes en el desarrollo del turismo hoy en día. Lo que les mencionaba de los destinos turísticos inteligentes hoy está muy nutrido ahora con todo lo que es Big Data, con sensores de carga turística, el cuidado del ambiente, turismo rural, turismo rural comunitario. Todos estos tipos de cosas son las tendencias a las que se va a este momento el turismo. Entonces, por ahí pueden tomar proyectos turismo rural, turismo rural comunitario está entrando muy fuerte ahora. La OMT lo está apoyando muchísimo. La parte de datos, nunca se pensó que en turismo íbamos a tener que tener graduados en Big Data o en tecnologías de la información porque pensábamos que no iba a pasar. La digitalización es súper importante. La transformación digital va muy, muy de la mano con el desarrollo del turismo en este momento y las empresas no están totalmente preparadas para eso, pero para eso van. Y la sostenibilidad, obviamente, sigue siendo en nuestro país un punto súper importante. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber acompañado a los y las estudiantes que están llevando el curso de gestión de tours y turismo alternativo acá en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Quien ha estado con nosotros hoy, doña Silvia Saures, doña Silvia Saures, vicepresidenta de ACOPROT, que es también la asociación que organiza la Expo Tour por ya 35 años. Queremos agradecer a Nathalie Quirós por todo su aporte, digamos, en la elaboración de estas preguntas y también de la logística. Y también a doña Susana Solís, directora de la Cátera de Turismo Sostenible. Y pues, por supuesto que a usted por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias a Nathalie por toda la gestión que hizo para perseguirme y conseguirme. Y a Susan, que siempre ha estado ahí cerca de ACOPROT y nos tienen ahí cerca también. Cada vez que nos necesiten estaremos aquí con ustedes. Era la voz de doña Silvia Saures. Esta ha sido Onda Uned, que hizo esta transmisión a través de Facebook Live. Pero también nos van a poder escuchar el 1 de noviembre por Costa Rica Radio 101.5 FM. O también por Televisión Digital Terrestre en el canal 13.3. Así que muchísimas gracias. Y pues, nos escuchamos. Hasta luego. Y continúe usted en sintonía de Onda Uned. Gracias. 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 Gracias.